Vamos a utilizar este ejemplo que estamos viendo en pantalla, estos ejemplos, para ilustrar cómo podemos demostrar que cierta expresión es efectivamente aplicación lineal y cómo podemos demostrar que no lo es en caso de que no lo sea. Si queréis vamos a apuntarnos por aquí la definición de aplicación lineal. Decíamos que una aplicación va a ser aplicación lineal si conserva combinaciones lineales, es decir, si la imagen de la combinación lineal de dos vectores, alfa v más beta u, es la combinación lineal de las imágenes de los vectores, es decir, alfa f de v más beta f de u. Obviamente esto era el resumen de dos condiciones, una es que conservaba la suma o que la imagen de la suma era la suma de las imágenes y otra que el producto por escalares también se conservaba, la imagen de un vector por un escalar es el producto del escalar por la imagen del vector. Entonces, normalmente cuando queremos demostrar que una aplicación lineal es aplicación lineal vamos a utilizar esta primera frase y cuando queremos demostrar que no lo es vamos a tomar un caso particular y ver que no cumple alguna de estas dos. Entonces vamos a empezar por el primero. Lo primero, un truquillo. Nosotros vamos a tener predisposición cuando vemos cierta expresión a pensar que es o no es aplicación lineal. Entonces, el truquillo para detectar cuándo va a ser y cuándo no es precisamente mirar la expresión, si la expresión es lineal o no. Ya sabéis que una expresión es lineal si es suma y diferencia de variables multiplicadas por constantes. No podemos tener cuadrados, no podemos tener producto de variables, etc. Además, tampoco vamos a poder tener constantes en sí. Entonces, esta primera es un escalar por un vector, pues posiblemente sea aplicación lineal. Esta, aunque el x y la z son lineales, tenemos una constante, por lo tanto no va a ser. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, esto no es una expresión lineal, por tanto no va a ser una aplicación lineal. Y la 4 y la 5 posiblemente sí lo sean porque tenemos eso. Combinaciones lineales de variables en cada una de las componentes de la imagen. Entonces vamos a demostrar que efectivamente el 1 es una aplicación lineal. Pues vamos a utilizar la definición. Yo voy a tomar dos vectores de R3, por ejemplo, v y w, dos vectores de R3. Y vamos a tomar, k es un número real, fijo, mucho cuidado, tenemos que tomar dos escalares, alfa y beta, de R. Estamos trabajando en R. Entonces vamos a ver qué pasa con f de alfa v más beta w. Pues si nos venimos aquí y calculamos la imagen de esta combinación lineal, eso va a ser k por v. En este caso v es esta combinación lineal. k por alfa v más beta omega o beta w. Pues nada, vamos a quitar paréntesis. Como el producto por un escalar tiene la propiedad de ser distributiva, pues k alfa v. Y aquí tendremos k beta w. Claro, k alfa, k beta son escalares y los escalares en R tienen la propiedad de ser conmutativos. Entonces yo aquí puedo conmutar, yo aquí puedo escribir alfa kv más beta k omega. Pero ¿qué es kv si no la imagen de f de v? ¿Y qué es k omega si no la imagen de omega? k por lo tanto aquí tengo alfa f de v más beta f de v doble. He demostrado que esta f conserva combinaciones lineales, por lo tanto efectivamente sí es aplicación lineal. Vamos a ver la segunda expresión. Tenemos la segunda expresión, son vectores de R3 en R3, de forma que f, x, y, z es x, 1, z. Bajamos la pantalla. Aquí vamos a poder demostrar que no es aplicación lineal de dos maneras diferentes. La primera, si os miráis los apuntes vais a ver que toda aplicación lineal se tiene que cumplir que f de 0 sea 0. Aquí no se cumple, f de 0, 0, 0 es 0, 1, 0. Por lo tanto no es aplicación lineal, como no cumple esta propiedad, entonces no lo es. Esto sería, digamos, la opción A de demostrarlo, una inmediata. Pero si no nos conocemos esa propiedad, pues la segunda sería intentar encontrar un par de vectores particulares en los que no se cumpla alguna de estas dos propiedades. Normalmente es bastante más sencilla la primera, pues la suma, si yo por ejemplo tomara aquí el vector U como el vector 0, 1, 0 y el vector V como el 1, 1, 0, la suma de estos dos vectores sería U más V sería el 1, 2, 0, la imagen del U sería el 0, 1, 0 y la imagen del V sería la 1, 1, 0, 1, 1, 0. Este segundo 1 porque es un elemento fijo. ¿Cuál sería la suma de las imágenes F de U más F de V? Pues sería 1, 2, 0, 0 más 1, 1 más 1, 0 más 0. Sin embargo, la imagen de F de U más V, que sería la imagen de este elemento de aquí, sería la 1, 1, 0, 1, 1, 0, que son distintos, por lo tanto no es aplicación lineal. En cuanto falla una de las propiedades, no lo es. Si queréis podéis mirar también, la otra opción sería mirarlo, mirar el producto por un escalar. Nosotros podríamos tomar el vector U, el 0, 1, 0 y hemos dicho que F de U sería el 0, 1, 0. Lo hemos calculado por aquí. Y claro, tendríamos que F de 2U sería 0, 2, 0, f de 2U sería 0, 1, 0 también. Estamos diciendo que esta aplicación deja la componente I fija en 1, la lleva a una constante. Entonces da igual que aquí tengamos un 2, la imagen sería un 1. Sin embargo, 2F de U sería 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. No coincide F de 2U con 2F de U, por lo tanto no es aplicación lineal. Entonces ya habéis visto que por tres caminos, por medio de una propiedad, por medio de ver que no cumple la condición para la suma y por medio de ver que no cumple la condición para el producto por un escalar, pues hemos demostrado que este segundo caso no es una aplicación lineal. Vamos a ver la tercera aplicación que nos dan. X cuadrado menos Y cuadrado. F de X y Z definida como X cuadrado menos Y cuadrado. Bueno, simplemente tenemos que encontrar un caso particular que no cumpla esto y va a ser muy sencillo. Si os dais cuenta, los cuadrados nos llevan cualquier número a un elemento positivo. Entonces si yo tomo el vector 1, 0, 0, su imagen va a ser 1 al cuadrado menos 0, pues 1, 0, 0. Y si tomo el vector menos 1, 0, 0, el vector este lo vamos a llamar V, pues la imagen también va a ser 1, 0, 0, porque el cuadrado de menos 1 es 1, 1, 0, 0. Bueno, ¿qué pasa? Si yo sumo U más V, tengo 0, 0, 0, 1 menos 1, 0, cuya imagen va a ser 0, 0, 0. Sin embargo, F de U más F de V vale 2, 0, 0. Bueno, son distintas, por lo tanto, no es aplicación línea. Vamos a ver el cuarto caso. Ahora tenemos que es una aplicación donde la primera componente suma las tres variables, en la segunda las dos primeras y la tercera. F de X y Z igual X más Y más Z, X más Y y Z. Esto tiene pinta de ser aplicación lineal porque la relación que existe entre las tres componentes del vector es lineal. Entonces necesitamos una demostración genérica. Vamos a definir U como X1, Y1, Z1 y V como X2, Y2, Y2, Z2. Y vamos a ver cuánto vale F de U más V. U más V sería X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Veamos cuánto vale F de U más V, sería la imagen de estos tres, pues directamente sería la primera más la segunda más la tercera, la suma de toda esta historia, X1 más X2 más Y1 más Y2 más Z1 más Z2. La segunda componente es la suma de las dos primeras, X1 más X2 más Y1 más Y2 y la tercera se queda como la tercera, Z1 más Z2. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, yo puedo hacer una reordenación de este vector porque la suma de números reales pues es conmutativa. Entonces puedo decir que esto es X1 más Y1 más Z1 más X2 más Y2 más Z2 y aquí tendría X1 más Y1 más X2 más Y2 y este último tal cual. Ahora bien, yo sé que este vector lo puedo descomponer como suma de dos vectores por las propiedades que tienen los vectores que se suman término a término y esto sería X1 más Y1 más Z1. Me quedo con esto de aquí, esto de aquí, X1 más Y1 y esto de aquí, Z1. Y a eso le voy a sumar un segundo vector que sería esto, esto y esto. Lo correspondiente a mi segundo vector, a este segundo elemento del espacio vectorial. Es decir, X2 más Y2 más Z2, X2 más Y2 y Z2. Esto que me lleva a que esto precisamente es la imagen de U y esto de aquí es la imagen de V. Por lo tanto, la suma se conserva. Vamos a ver ahora si se conserva el producto por escalares. Vamos a calcular F de alfa U. Esto sería la primera condición y esta la segunda. F de alfa U, si nosotros aquí hacemos alfa U, sería alfa X1, alfa Y1, alfa Z1. Entonces, como hemos dicho que la imagen por medio de esta aplicación lineal nos lleva a la suma de las tres componentes, alfa X1 más alfa Y1 más alfa Z1. La suma de las tres primeras componentes es la suma de esas tres componentes. La segunda componente de la imagen sería la suma de las dos primeras componentes. alfa X1 más alfa Y1 y la tercera componente se queda como está. ¿Qué pasa aquí? Que yo sé que al multiplicar un escalar por un vector multiplica a todos los elementos del vector, a todas las componentes. Como yo aquí tengo alfa factor común en cada componente y multiplicando todas las componentes lo puedo sacar. Entonces, esto sería X1 más Y1 más Z1, X1 más Y1 y la tercera componente Z1. Es decir, esto de aquí es mi F de U, pues alfa por F de U y se cumple que conserva el producto, la aplicación F conserva el producto por escalares. Como se cumple que conserva la suma y conserva el producto, pues sí es aplicación lineal. Hemos demostrado que cumple estas dos propiedades. Vamos a ver el quinto caso que la aplicación lineal está definida como X menos Y, X más Z. De R3 a R2. Ahora vamos a utilizar una técnica distinta para que tengáis un abanico amplio de técnicas. Vamos directamente a demostrar que conserva combinaciones lineales. En lugar de demostrar las dos condiciones de que conserva la suma y el producto por escalares, directamente vamos a demostrar que conserva combinaciones lineales. Tomamos U, X1, Y1, Z1 y V, X2, Y2, Z2 y vamos a hacer F de alfa U más beta V. Aquí lo que tenemos que hacer es calcular F de alfa X1 más beta X2 alfa I1 más beta I2 alfa Z1 más beta Z2 Esto de aquí es simplemente la combinación lineal de estos dos vectores alfa U más beta V Ahora, esta aplicación resta la primera componente menos la segunda es decir, esta primera menos esta segunda alfa X1 más beta X2 menos alfa I1 menos beta I2 y la segunda componente es la suma de la primera y la tercera esta primera más esta tercera vamos a escribir esto bien alfa X1 más beta X2 más alfa Z1 más beta Z2 podemos reordenar los elementos de cada componente de forma que tengamos agrupados digamos los elementos de mi U y los elementos de nuestra V por separado entonces este sería el elemento del U y este sería el elemento del V por lo tanto, esto es simplemente una reordenación alfa X1 menos alfa I1 más beta X2 menos beta I2 alfa X1 más alfa Z1 más beta X2 más beta Z2 Reordenación que puedo hacer porque estamos trabajando con números reales y los números reales en la suma tienen la propiedad conmutativa ahora esto por las propiedades de los vectores yo lo puedo separar en dos vectores es decir, puedo decir que este vector lo he obtenido como suma de el alfa X1 menos alfa I1 S y S alfa X1 más alfa Z1 más S y S beta X2 menos beta I2 beta X2 más beta Z2 ¿Qué pasa ahora? que tengo aquí un alfa factor común que puedo sacar fuera del vector y un beta factor común que lo puedo sacar fuera alfa X1 menos I1 X1 más Z1 más beta X2 menos I2 X2 más Z2 y fijaros que esto no es más que la imagen del vector U alfa F de U más beta esta es la imagen del vector V por lo tanto, efectivamente, conserva combinaciones lineales esta aplicación lineal definida en el quinto apartado X2 más beta 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 X